Si mal no recuerdo, el que puede cerrarnos tarde será a las 4 de la mañana, por el tema de las extensiones de horario. Aunque estamos hablando de perímetro ferial, pues también aplica el tema de la extensión de horario, que es una situación que también iremos viendo conforme se vaya desarrollando la verbena. Tendremos una feria como la hemos tenido normalmente. Aquí el reto, como lo hemos venido señalando, es el no bajar la guardia en cuanto a medidas sanitarias y él también precisamente estar muy vigilante nosotros de que se cumplan todas las normativas para no incurrir en alguna fase. Aunque es una feria después de dos años, lo que normalmente ocurre con las licencias no es que sean licencias nuevas, son licencias que ya existían previamente, entonces hay un historial también de esa licencia. y se tiene que analizar y valorar al momento de calificar la multa, si es que incurren en alguna sanción, para poder determinar también si se aplica o no el descuento, o incluso no estamos obligados a otorgar el porcentaje máximo que la ley permita, nos podemos ir al mínimo, entonces ya se irá valorando. ¡Gracias! ¡Gracias!